A toda la comunidad futbolera de Ixtlahuacán de los Membrillos, los invitamos este sábado 3 de septiembre en punto de las 2 de la tarde en la unidad deportiva Juana Viña López. Vamos todos a apoyar al equipo de tercera división Centenario de Ixtlahuacán de los Membrillos contra el equipo Fénix Zepar en la jornada 1. Te esperamos sábado 3 de septiembre en punto de las 2 de la tarde, unidad deportiva Juana Viña López. Vamos a apoyar a Centenario Ixtlahuacán de los Membrillos.